¿Quieres enterarte de cada que saquemos nuevas recetas en nuestro canal? Es muy fácil, solo debes suscribirte y darle clic a la campanita. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien. Yo soy Cristina y hoy vamos a preparar un delicioso postre peruano, el turrón doña Pepa. Es un tradicional postre que se consume mucho en las fiestas del Señor de los Milagros. Y bueno, recuerden que muchos de estos productos los puedes encontrar en Latin Market. Y ahora sí, vamos con los ingredientes. Para la masa de nuestro turrón doña Pepa vamos a necesitar mantequilla, harina, yemas de huevo, agua, ajonjolí, sal y anís. Para la miel o el caramelo que vamos a utilizar vamos a necesitar azúcar, clavos de olor, canela, panela, piña, manzana, limón, naranja y agua. Y para decorar yo voy a utilizar unas bolitas de colores, unas grajeas. Ustedes pueden adicionarle bolitas de diferentes tamaños o gomitas. Bueno, lo que más les guste. Y ahora sí, vamos con la preparación. Lo primero que vamos a hacer es utilizar el ajonjolí y el anís y lo vamos a poner en un sartencito para tostarlo, ¿cierto? Entonces vamos a dejarlo uno o dos minuticos hasta que vaya dorando, ¿cierto? Entonces ya tenemos aquí el ajonjolí doradito con el anís. Entonces la vamos a poner en una tablita y vamos a utilizar un rodillo para aplastarlo un poco y que suelte como todos esos aromas, ¿cierto? Y vamos a reservar. Continuando entonces con la masa vamos a agregar la mantequilla. Y este paso lo pueden hacer con la mano, con una batidora, pues como les parezca más fácil. Yo voy a empezar como con un tenedor y voy a agregarle poco a poco todos los ingredientes. Vamos a agregarle la sal, las yemas y continuamos mezclando. Entonces vamos a agregarle la harina poco a poco y el agua la vamos a tener y vamos a ir agregando también poco a poco. La masa nos debe quedar muy, muy suave, así como plastilina. Miren la masa como quedó suavecita, ¿cierto? Como muy bien trabajable, como una plastilina. Entonces la vamos a poner en un papel de estos chicle o papel film. Lo vamos a envolver y lo vamos a llevar a la nevera por mínimo 30 minutos. Si la pueden dejar más tiempo está bien, pero mínimo 30. Podemos partir la masa en dos. Entonces hay dos formas de hacer los palitos. Que ustedes más o menos tomen o hagan bolitas como de varias bolitas del mismo tamaño. Las pueden pesar inclusive más o menos de 40 gramos o pues son más pequeñas. Y le hacen así, así, así. Pues digamos que la alargan, la alargan. Digamos que la amasan por un buen rato hasta que quede un palito delgadito y redondo. Digamos que esa es la forma tradicional, digamos que la más demorada, ¿cierto? Entonces ustedes ya deciden cómo hacerlo. Es un palito más delgado que este porque se amasa pues por mucho más tiempo. La otra forma, que es como yo la voy a hacer, me parece más sencilla, es cogiendo la masa y estirándola con el rodillo. Vamos a hacer como un rectángulo. Y ya con la ayuda de un cuchillo o de un cortapizzas, vamos a hacer palitos, más o menos como del grosor de un dedo. Miren cómo hice pues como los palitos, así con la técnica que les mostré, con el cortapizzas los corté y ya digamos que los amasé para que quedaran redondos. Entonces hice grupitos de a tres porque es más fácil la armada así en grupitos de a tres, pero los pueden hornear de forma individual también. Entonces vamos a llevarlos al horno por aproximadamente 15 o 20 minutos a 170 grados y los podemos voltear si vemos que no están dorados por el otro lado. Y bueno, hagamos eso y enseguida empezamos a, bueno, todavía no armar, a hacer la miel. Entonces vamos a coger ya con las frutas bien, bien lavaditas, en una ollita vamos a agregar la piña picada así con cáscara y todo, la manzana picada también, puede ser grande así pues digamos que esto debes que se cocine. Vamos a agregarle el jugo de limón y la cáscara también, el jugo de naranja y la cáscara también, los clavitos de olor, la canela, la panela, pronto utilizan una ollita más grande y el agua. Y vamos a dejar que esto irba y después de que irba lo vamos a dejar como que se suelte la fruta a todos sus sabores aproximadamente 20 minutos a fuego medio-bajo. Bueno, ya acá tenemos la infusión de todas estas frutas que estuvo durante 20 minutos, entonces vamos a apagar y con mucho cuidado vamos a cernir. Vamos a vaciar esta agua en otro recipiente. Bien, entonces para continuar con nuestro proceso de caramelo utilizamos ya pues toda el agua saborizada que ya habíamos colado y vamos a agregar el azúcar. Y vamos a dejar hervir, hervir hasta que si ustedes tienen un termómetro de cocina, hasta que el caramelo más o menos esté a 120 grados. Listo, ya tengo acá el caramelo creo que ya casi en su punto, lo he tenido un poquito más de una hora porque he estado como bajándole y subiéndole la temperatura porque se empieza a subir, ustedes le pueden poner este palo o una cuchara de palo o algo ahí como para evitar que se suba. Entonces una de las pruebas es agregar un poquito en un recipiente con agua fría o digamos a temperatura ambiente y que se pueda armar como una bolita. Entonces acá ya vemos que tiene como una consistencia de una bolita. Digamos que es fácilmente posible armar la bolita. Entonces ya en este punto ya tenemos listo nuestro caramelo y vamos a empezar a armar nuestro turrón Doña Pepa. Ya dejé reposar un poquito el caramelo, entonces vamos a comenzar a armar nuestro turrón Doña Pepa. Entonces ustedes lo pueden hacer en un recipiente pues normalito o pues yo lo voy a hacer aquí en una bandeja. Vamos entonces a poner como una capita. Una capita así y con de los mismos palitos vamos a rellenar los espacios. Vamos a desmigar los palitos y vamos a empezar a rellenar para que nos quede pues como bien cubiertos todos los espacios. Huele súper rico este pan con anís. Bueno, entonces vamos a tratar de dejarlo como parejo con todos los espacios ya rellenitos. Y vamos a agregar una primera capa de caramelo. El caramelo se va a ir secando, ¿cierto? Si lo vemos muy, muy, muy seco, lo calentamos un poquito. Ya completamos estos espacios. Y así vamos llenando la segunda capita, una capa de caramelo y una tercera capa. Más o menos así van quedando las capitas. Ahora pulimos pues con un cuchillo, cortamos todos los verdecitos. Entonces vamos a agregar una tercera capita de palitos. Tienen que ser, cuando uno los hace como de a tres pues es más fácil la armada. Aquí no necesitamos otro. Y hacemos lo mismo. Llenamos todos los espacios con los mismos palitos. Listo, ya entonces por último vamos a decorar. Echarle las bolitas de colores, las gomitas o pues las grajeas que tengan como para decorar. Bueno, me cogió la noche haciendo esta preparación porque es bastante laboriosa. Pero bueno, realmente vale la pena. Los aromas, los sabores son deliciosos. Y bueno, espero se animen, saquen el tiempito de prepararla. Y nos vemos en una próxima receta. ¡Chao! 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 ¡Chao!